Muere un hombre de 88 años en el incendio de una vivienda en Pedrezuela, El Mundo. Un hombre de 88 años ha muerto y su esposa, de 83 años, ha sufrido una intoxicación leve por inhalación de humo en el incendio de una vivienda unifamiliar, situada en la calle Almería, número 17 del municipio de Pedrezuela. Según un portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, al lugar del suceso, se han desplazado cuatro dotaciones de los bomberos de la región y personal sanitario del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, suma 112. Al llegar, los bomberos se han encontrado con que el incendio estaba muy extendido en la primera planta de la vivienda, de unos 150 metros cuadrados, que ha quedado completamente arrasada. Los bomberos han comenzado a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar básica a un varón de 88 años que se encontraba dentro de la vivienda y que posteriormente ha continuado el personal sanitario del SUMA durante tres cuartos de hora. Los sanitarios también han atendido a una mujer de 83 años con una intoxicación leve por inhalación de humo que ha sido trasladada al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Monedo ha precisado que, durante los trabajos de extinción, han localizado a un varón que estaban afectado por el incendio y han iniciado inmediatamente maniobras de reanimación cardiopulmonar a la espera de que llegaran los recursos sanitarios con material avanzado, que han proseguido con estas maniobras sin éxito.